Música No me piensas que te vas Y que te marchas de mi vida Sé que es la única salida Y es que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Que la verdad no quiere Y que tengo que aceptar Y que fácil es Hablar así Y que fácil es Y pensar por mí Y que fácil es Hablar así Y que fácil Para que va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Y te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Y con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Cuánto más te quiero Como una desconocida Para ti mi amor Hasta allá Con amor Liberación Y cuanto más te quería Así que chiquitita Y que fácil es Hablar así Y que fácil es Pensar por mí Y que fácil es Hablar así Y para que va a partir Y con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida O quítale aquí la vida Y con el corazón en la mano Hoy es Y con el corazón No, voy a tu despedida O... ¡Woo! Beautiful O...